Así ya. Ok, nosotros nos hemos quedado muy, cuando pensamos en un análisis de un cuadro, nosotros tenemos en la cabeza como mucho lo de Panofsky, ¿no? Porque se nos quedó lo de la clase del maestro Saúl. Entonces, ya pensamos, bueno, para analizar una obra de arte, pues la tengo que ver de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y que el primer paso es solamente hacer una descripción de lo que veo, ¿no? El primer paso preiconográfico, luego ya el segundo paso, bueno, el iconográfico y lo demás. Pero nosotros, cuando vimos lo del nacimiento de Venus de Botticelli, pues sí se puede, ¿no? Hacer un análisis con ese método de Panofsky, pero vimos que cuando pusimos un cuadro abstracto, pues ya no nos da, ¿no? Porque cómo vamos a describir las formas de puros manchones, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir otro método, porque bueno, dentro del arte, para analizar las obras de arte, hay muchos, hay muchos métodos, acuérdense que hay muchos teóricos, y a veces no coinciden unos con otros, ¿no? También acuérdense que el concepto de arte ha ido cambiando a través del tiempo, pero también es un concepto que como que no está unificado, o sea, es un problema, ¿no? Es lo que dicen muchos teóricos, muchos historiadores, que el término arte, la verdad, es un término problemático porque no hay algo unificado, aunque nosotros podamos decir, bueno, arte es todo aquello, todas aquellas manifestaciones hechas por el hombre, ¿no? Pues, bueno, entonces ahorita vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Entonces, bueno, la teoría del arte es una disciplina, ¿no? Que bueno, que nos ayuda, bueno, que engloba todas estas manifestaciones artísticas. Ya saben, aquí nosotros casi nos enfocamos más en artes visuales y, bueno, en música, ¿no? Aquí, pues no, no vemos realmente literatura. Ya, déjenme bajar. Todo el rollo se empieza a complicar mucho siempre a partir del surgimiento de la disciplina de la estética, ¿no? Porque cuando empezamos a leer estos textos, la verdad, son muy complicados y cada autor también, y a través de que va pasando el tiempo, se va cambiando un poquito. Pero bueno, vamos a decir que estudia la representación de estas cosas sensibles que hace el humano y que nos produce esa experiencia estética, pero pues también eso como que va cambiando. Bueno, su objeto de estudio, pues iba a ser la belleza y el arte. Ahora, aquí hay un problema porque a partir del siglo XX, el arte ya no está ligado a la belleza nada más, sino que va ganando más las obras del tipo conceptual, ¿no? Por eso esto, ¿no? Lo del plátano y todas estas cosas. Yo me quedo pensando, y algunos teóricos seguramente coinciden en esto. O sea, no es que las obras anteriormente no tengan un concepto, no tengan una idea. Sí lo tienen, como vamos a ver, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que las obras en la actualidad, digamos que ya, y ese es un problema, que ya no importa tanto la cuestión técnica, sino el concepto, ¿no? La idea que se tenga. Como lo que preguntabas, Claudia, que tú fuiste y viste como algo de videoarte, ¿no? Y de que el niño le pegaba a su mamá y todo este rollo, ¿no? Y que me dijiste, ¿apoco eso es arte, no? Pues el problema es que ahora, como muchos teóricos empezaron a decir que, bueno, y también muchos artistas, ¿no? Bueno, si yo soy un artista, todo lo que yo hago es arte, ¿no? Entonces, todo lo que un artista hace es arte. O sea, ahora, como que todo se vale. Y ese es un problema. Ese es un problema, la verdad. Y eso es lo que Abelina Lesper siempre está diciendo, ¿no? Que un artista, en realidad, sí debe de tener, pues, conocimiento. O sea, debe ser un profesional, ¿no? Y como un profesional, o sea, los que son músicos o las mismas que todas aquí pintan, ¿no? O sea, nosotras sabemos que para aprender a pintar, pues, tenemos que también aprender un poquito de dibujo, teoría del color y un montón de cosas, ¿no? No nada más es mi inspiración, ¿no? Entonces, vamos a ver que la belleza ahora pierde mucho protagonismo. A partir más o menos también del siglo XIX va cambiando. El término de estética y, bueno, es antiguo, pero, bueno, la estética como una disciplina, sí va a ser, este, en el siglo XVIII, en la ilustración. Entonces, bueno, la sensación que tenemos ya no importa, importa el concepto. Eso, eso ahora, ¿no? Porque realmente, pues, si nosotros vamos y vemos el plátano pegado, pues, como que no nos va a producir una sensación. Ahora tú, Mirna, que estuviste en los museos, que, por ejemplo, los cuadros expresionistas, ¿no? Que tal vez no son, bueno, es que yo sí los veo como todavía como bellos, pero, bueno, tal vez no tienen mucho que ver, pues, con una escultura clásica, ¿no? O sea, son más de lo que el artista quiere, ¿no? Expresar. Entonces, bueno, la sensación ha ido perdiendo este privilegio a medida que la belleza ya no tiene tanto protagonismo en el arte. Y, bueno, es que sí, también, la verdad, no todas las imágenes son bellas, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que no son válidas o que solo las imágenes bellas son válidas. Entonces, bueno, Hegel anota los cambios que surgen en torno al concepto de estética y advierte que hay obras que apelan más al pensamiento que a las sensaciones. Y, pues, sí, eso sí es cierto, ¿no? Y invita a conocer científicamente el arte. A partir del siglo XIX se vuelve otra vez un poquito como en el Renacimiento a que el hombre es como el centro. Pero si ustedes hacen memoria, realmente en el siglo XIX estamos hablando del romanticismo, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que como a partir del siglo XV, ¿qué pasa? Que ya empieza a haber, vamos a llamarle academias, ¿no? Bueno, acuérdense que los artistas se formaban en talleres, también en el Renacimiento. Pero entonces eran más considerados como artesanos. Bueno, así dicen los libros, ¿no? La verdad, nosotros que hemos profundizado, pues hemos visto que no. O sea, no es como que en el medievo los artistas no eran valorados. Pero bueno, vamos a decir que a partir del Renacimiento, el artista, artistas como Miguel Ángel, como Leonardo, quieren darle un carácter más intelectual a lo que ellos hacen. Entonces, en estas academias es precisamente lo que se busca, ¿no? Que los artistas se eleven un poco más, sean más profesionales. Entonces, por eso vamos a ver que los pintores empiezan, pues, a teorizar y todos estos rollos, ¿no? Bueno, nada más para que vean cómo va cambiando esta cuestión del arte y de la belleza. Bueno, por ejemplo, para Platón, él no consideraba como a los pintores, no sé, como que estuvieran haciendo algo que valiera. ¿Por qué? Porque Platón decía que había un mundo de las ideas, ¿no? Un mundo de las formas y que ese era el mundo como de lo verdadero. Y que aquí donde nosotros estamos es como el mundo de lo sensible. Y entonces, hagan de cuenta que un árbol es una copia de la idea de un árbol, ¿no? De este mundo de las ideas. Pero entonces, un pintor está pintando una copia de la idea de árbol, ¿no? O sea, es una copia de la copia y entonces por eso dice que no vale. Sin embargo, la música para él sí es como, la música y, bueno, la literatura es como en un nivel, en un plano más alto. Pues la Edad Media nosotros hemos visto, ¿no? Con estas obras como del Pantocrator y todo este rollo que estaba, bueno, porque es de lo que más hay. Por eso siempre digo, ¿no? O sea, bueno, es lo que más se estudia, ¿no? Este, pues la cuestión de Dios. Y en el Renacimiento ya es donde va a agarrar ya esa onda como ahorita, ¿no? Que el artista sí tiene mucho, pues, protagonismo porque se cree que el artista es un ser genial, es un ser creador, ¿no? O sea, raramente se ha castigado en la historia a un artista por hacer alguna cosa criminal. O sea, acuérdense de esto, de Yesualdo, ¿no? El compositor, que mata a su esposa y mata a la amante. Y bueno, sí, este, bueno, ya lo, se va, pero regresa y ya el papá lo perdona y no hay problema porque es un compositor genial, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, para Kant, estos son algunos de los como teóricos, ¿no? O sea, hay un montón. Ahorita nos vamos a poner con uno en específico para lo de lo abstracto. Bueno, para Kant, por ejemplo, dice que la naturaleza da reglas al arte, ¿no? Y que entonces el genio es como una especie de medium porque, pues, porque él puede como representar esas cosas de la naturaleza como que le dicta, ¿no? Todas esas formas. Entonces, es un ser, además que es un ser, un ser mucho mejor que los demás individuos por el simple hecho de ser un creador y esta especie de medium, ¿no? Que más, bueno, en el siglo XIX, la figura de la creatividad, la naturaleza no participa en la cultura del mundo. Bueno, bueno, se vuelve a enfatizar. Nos damos cuenta en la historia como que siempre, como que va un, como que va uno y uno, ¿no? Ahora sí, nos vamos con ese, con el método de la, de la psicología de este alemán, Willem Borringa, ¿no? Que entonces él dice que, que precisamente esto, ¿no? Que no todo el arte debe de ser figurativo. Y gracias a, a, a su teoría, como le toca a la época de las, de las vanguardias, también le va a tocar coincidir con, este, con Kandinsky. Entonces, bueno, muchos artistas, como que se motivan con estas, como, con esas teorías, como que van más a esta cuestión espiritual, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, que el, que el arte es un reflejo de las emociones y de las necesidades humanas más profundas, ¿no? En su teoría, él plantea que existen dos impulsos en la creación artística, que es la empatía y la abstracción. Y tiene un libro que se llama, no recuerdo si es, Naturaleza y Abstracción, o al revés, también del Fondo de Cultura Económica. O sea, híjole, yo lo había visto muchas veces, pero nunca lo compré. Y creo que está barato, creo que está como en, como en cien pesos. Entonces, él dice que la empatía aparece cuando una cultura o artistas se sienten en sintonía con el mundo, ¿no? Y que cuando esto pasa, vamos a decir que, que van a empezar a ser cuadros figurativos. Entonces, como, esto sería en el, pues, en el renacimiento, en el, en el, en el barroco, en el neoclásico, ¿no? Pero cuando el mundo está como más caótico, entonces es cuando hay, cuando empiezan a crear formas abstractas, ¿no? Y bueno, aquí dice, ejemplos de esto se ve el arte griego y el arte renacentista, ¿no? Cuando nosotros estamos como en sintonía y muy empáticos con, con el mundo, ¿no? Y bueno, pues, aquí está el, el ejemplo que siempre, que siempre ponemos, ¿no? Y que, la verdad, sí se puede hacer un análisis de esta obra con el método de Panofsky, con el método iconográfico. Y luego aquí, esto es, esto es importante, ¿no? Porque lo que estaba considerado arte por mucho tiempo, o sea, del, después del renacimiento, pues, el, en el, en el, sigue el, el, el barroco, bueno, el maniarismo, el barroco, el rococó, el neoclásico. Y, eh, van a seguir, eh, los artistas formándose en academias. Acuérdense que Luis, eh, 15, el papá de, eh, digo, Luis, 13, el papá de Luis, 14, va a formar las primeras academias y luego ya Luis, 14, como que ya las va a hacer como mucho más especializadas. Y ya hemos hablado aquí de que el examen para, para entrar a, a las academias de, de pintura, pues, eran muy difíciles porque, bueno, de entrada ya tenían todos que saber dibujar y pintar. No era como que iban ahí a aprender. Y no solo eso, debían de tener un montón de cultura acerca de temas bíblicos y acerca de temas históricos. Entonces, eh, como parte del examen, eh, primero les ponían a copiar, ¿no? Eh, desnudos y luego, eh, los encerraban en, en un cuarto y les decían que tenían que hacer, desarrollar una obra de determinada temática para ver si tenían los conocimientos, eh, eh, de ciertos, eh, elementos, ¿no? Por ejemplo, les decían, pues, tienen que hacer, eh, ay, no sé, es que, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues, sí, póngale, el nacimiento de Venus, ¿no? Que es un tema mitológico, ¿no? Y entonces, para ver, si el pintor tenía este conocimiento de, bueno, entonces voy a poner una concha, voy a poner tal y tal y tal y tal, entre más elementos, pues, esto quería decir que, que el, que el, que el pintor, que el aspirante para entrar a la academia, pues, tenía más conocimientos. O, por ejemplo, eh, la, una, alguna batalla, ¿no? Alguna batalla, pues, en la batalla de tal, para ver, ¿no? Si conocían los personajes, eh, como qué lugar y a ver qué le, qué le iban a poner. Entonces, realmente, pues, sí, estaba muy, muy difícil el examen para la academia. Pero una vez que entrabas a la academia, pues, ya te garantizaba que, pues, ibas a tener clientela. Y algo que anoté aquí, este, que luego se me, se me olvida decirles, es que, por ejemplo, ustedes piensen que el, el, la pintura, eh, es, este, lenguaje, ¿no? Entonces, por tanto, es portador de mensajes, pero, eh, en la cuestión sociocultural, es una cuestión de producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos, ¿por qué está este, 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 este tipo de obras? Pues, porque alguien las está consumiendo, ¿no? ¿Y quién las está consumiendo? Pues, en este caso, pues, este, nobles, y luego vemos, ¿no? Va a cambiar, eh, poco a poco, a medida que va cambiando la cuestión económica. Bueno, pues, si los burgueses tienen más dinero, ¿y cuál es el gusto de los burgueses? Eso es lo que hay que producir, porque es lo que se va a, a consumir. Entonces, tal vez los artistas deberían siempre como preguntarse, bueno, en mi época, ¿qué es lo que se consume? ¿No? Porque a fin de cuentas, no, no se puede como nada más pensar, ¿no? En, 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 en lo que yo quiero crear, bueno, sí, pero también, pues, hay que comer, ¿no? Hay que vivir de, de esto, si quieres, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, bueno, la coronación de, de, de Napoleón. Y este sería un cuadro típico de lo que gustaría más en el siglo, eh, dieciocho. Acuérdense que a partir del siglo diecinueve, ya con, con personajes así como, por ejemplo, este ilustrador Doré, ya empieza también con Goya, que es de estos que va como muy adelantado a la época, como que ya empieza a, a, a cambiar, ¿no? El, 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 el gusto y se empiezan a plasmar, pues, cosas así más, este, pues, ya, eh, que si mis sueños, cosas como más personales, ¿no? Y ya con los, con después, en el siglo veinte ni se diga, ¿no? A partir de los impresionistas nosotros ya vemos un cambio, ¿por qué? Porque en la academia sí está muy, o sea, sí está muy delimitado como, ¿qué son, qué es lo importante plasmar, ¿no? Eh, 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 cuadros, la temática, pues, cuadros mitológicos, retratos, este, cuadros históricos y cuadros religiosos. Entonces, paisaje, acuérdense que, pues, no, no era una categoría así como que muy importante, o sea, ni el paisaje, ni los bodegones, ni los cuadros costumbristas, a pesar de que, bueno, en el Renacimiento va a haber muchos cuadros costumbristas muy importantes como lo vamos a ver la próxima clase, porque ya nos toca ver este, lo de Países Bajos. Entonces, bueno, desde el siglo quince en adelante, entonces, de, de estos talleres, eh, se va a pasar, eh, a las academias, pero no quiere decir, eh, que, que no fueran profesionales en los talleres, ¿no? Porque, bueno, esto, esto, ¿te acuerdas? Yo todo esto lo, lo, lo copio, así, de los, de los artículos y esto, pero, este, o sea, la, la, la verdad es que, pues, eran muy, muy profesionales en los, en los talleres. Entonces, o sea, tenían, muchísimos, muchísimos ayudantes, por ejemplo, eh, Rubens, tenía casi doscientos, doscientos ayudantes en su taller. Entonces, a veces decimos, bueno, eh, no sé, Mirna, ¿no? Tú, ¿qué has, qué has ido a los museos? Pues, seguramente, dices, ¿cómo un pintor, o sea, puede tener una producción tan amplia, ¿no? Pues, pues, porque tienen ayudantes. Y aquí vemos, ¿no? Lo que normalmente hacía el, el maestro, o sea, aquí, bueno, dice, todo lo que salía del taller, independientemente de quién haya sido el colaborador, o sea, los, los alumnos, tenían el sello de calidad de Rubens, ¿no? Esto quiere decir que si yo estoy encargando en mi iglesia un mural hecho por Rubens, es porque quiero como el estilo de Rubens, pero Rubens tiene un taller que tiene doscientas personas que le están ayudando, y si yo como cliente, o sea, yo quiero que lo haga cien por ciento Rubens, entonces, entonces, tengo que pagar muchas más veces de lo que cuesta una obra hecha en el taller de Rubens. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos viendo una tabla, un cuadro en óleo, ¿no? Más o menos chico. Este lo hizo Rubens, que es la idea. Entonces, por eso les decía, como que decir que, que no había idea o concepto hasta que llegamos a este siglo, pues, se me hace una tontería, ¿no? O sea, los artistas siempre han tenido ideas y conceptos, ¿no? Y eso es lo que se ha comprado, nada más que antes sí tenían más técnica, la verdad, ¿no? O sea, por mucho que nos queramos ahorita lavar el coco, o sea, la verdad es que los artistas antes sí tenían más conocimientos, simplemente para hacer un examen de estos, o sea, por mucho, ¿quién sería el más autodidacta? Hagan de cuenta que Van Gogh, o sea, Van Gogh era un marchante de arte, o sea, él mínimo estuvo viendo muchos cuadros, o sea, sí sabía de arte. Entonces, vean, es el concepto del maestro en una tabla chiquita, y aquí estamos viendo ya un fresco hecho por los ayudantes, ¿ven? O sea, realmente, aunque no lo haya hecho Rubens con sus propias manos, él lo estaba supervisando, pero él sí hace el original, y es como las estas esculturas, ¿no? Que hacen, pues, no las hace el escultor, estas esculturas grandísimas, el escultor hace esto, ¿no? Una escultura pequeña, y ya en su taller le hacen las esculturas estas grandísimas, es como un arquitecto, ¿no? O sea, realmente un arquitecto no está poniendo los ladrillos, pero es el que, el que diseña, ¿no? Ahora sí, ¿no? Volvemos a lo que nos dice este teórico Borringa, ¿no? Este, que dice que el arte no se debe limitar a una copia, ¿no? A esta cuestión figurativa, y como vamos a ver más, más adelante, él dice que, bueno, bueno, que siempre, desde la prehistoria, y esto nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, desde la prehistoria hay esta cuestión figurativa y abstracta, ¿no? O sea, no es, o sea, la abstracción no es algo nuevo. Entonces, dice que, bueno, que el arte no solo es la expresión de la habilidad técnica o la búsqueda de la belleza, sino el reflejo, sino el reflejo de nuestras luchas y anhelos humanos. Y, bueno, su teoría abrió las puertas para valorar el arte abstracto como un arte legítimo y significativo, ¿no? Mostrando incluso las formas más simplistas que comunican emociones y necesidades existenciales y profundas del artista. Aquí estamos viendo un cuadro de Rodko, de estos dichosos cuadros de campos de color. Entonces, bueno, es, pertenece al expresionismo abstracto de Estados Unidos, y aunque parezca muy sencillo, ¿no? Recuerden que el proceso en que él hacía los cuadros era por veladuras, ¿no? Entonces, una capa, por otra capa, por otra capa, hasta llegar a eso. Y él, al igual que Kandinsky, como que sí sentía como que la obra era, o sea, para él tenía un carácter espiritual, ¿no? De hecho, él hasta se suicida, ¿no? También, o sea, como una cosa muy religiosa y muy espiritual. Entonces, con el método de Kandinsky, pues nosotros no podríamos, o sea, bueno, podríamos, tal vez, en el primer punto, ¿no? O sea, pues, ¿qué vemos, no? La descripción, bueno, veo, este, bueno, como sí podemos describir, ¿no? Este, un lienzo con pintura azul, y ay, esta computadora no tiene mucho brillo, ¿no? Es como azul y violeta, ¿no? Algo interesante de la obra de Rodko es que a medida que va pasando el tiempo, ahí sí ya, pues, son interpretaciones, así que a veces siento que están un poco viajadas, ¿no? Pero como los primeros cuadros son muy coloridos, a medida que va avanzando se van haciendo como más sobrios y más oscuros, algunos dicen, no, es que sí refleja como el estado de ánimo de Rodko hasta que se suicida. Bueno, pues, eso es una suposición, ¿no? Pero bueno. Aquí estamos viendo la primera acuarela de 1910 de Kandinsky. Bueno, la que se considera como la primera acuarela abstracta. Sin embargo, si nosotros vemos, vimos, ¿no? Que mal, he dicho, o sea, en Rusia y en otros lados, como que, como que todos empiezan a hacer, este, pintura abstracta. Y tal vez, si es por lo que dice, este, Borringar, ¿no? O sea, que hay épocas que dependiendo, ¿no? Si, cómo está la sociedad, si eres más empático, bueno, pues, vas a hacer cosas más figurativas. Y si está más caótico, pues, vas a hacer cosas abstractas. Y si nosotros pensamos en esta época, pues, es la época del 1910, pues, antes de la primera guerra mundial, ¿no? O sea, todas las vanguardias, acuérdense, es, eh, empiezan antes, un poquito antes de la primera guerra mundial. Y luego, periodo entre guerras, y segunda guerra mundial, y, bueno, guerra fría. Entonces, bueno, ¿no? Kandinsky tiene un libro que se llama De lo espiritual en el arte, ¿no? Entonces, por eso aquí dice que explora ideas similares a las de este teórico alemán, ¿no? Al buscar que el arte no dependa de la representación del mundo físico, ¿no? O sea, una, una copia, una copia como lo que vimos en la coronación de, de Napoleón, o el tipo de pintura que se había, se había pintado. Porque realmente la Venus, el nacimiento de Venus no es una copia, no es una copia del arte, ¿no? O sea, pero bueno, como ya también, eh, ya es el elemento de la fotografía y esto, pues, también es lo que empiezan como a explorar a los artistas, ¿no? Ya no es necesario, ya no es necesario, ni que tenga, a lo mejor, volumen, perspectiva, o sea, son otras cosas, ¿no? Las que, las que están buscando los artistas. Y no es que no sepan pintar, porque luego a veces, ¿no? Este, hay, a veces pensamos en, pues, empezaron a pintar así porque, porque no sabían pintar o dibujar, no, pues, sí sabían, ¿no? Representación del mundo físico, y eso, ¿no? Sino la, que se traduzca experiencias internas en formas y colores. Y bueno, se supone que, que Kandinsky oía una nota musical y veía un color, ¿no? Ya ven que hay personas que pueden, que tienen esa, esa habilidad. Poquitas, ¿no? Pero sí, sí las hay. Colores abstractos. Esta búsqueda de abstracción espiritual resuena con la idea de Boringer, ¿no? De que el arte abstracto responde a una necesidad, ¿no? A un impulso. Como hemos visto estos cuadros de, de este Pollock, ¿no? Que vemos mucho que es más como, como, como casi, casi como si él fuera, no sé, como, se me figura a veces como estos, eh, chamanes, ¿no? Indios que está ahí, ¿no? Como, como en trance, ¿no? Como en trance, eh, haciendo el gripping. Varios artistas, especialmente dentro del movimiento expresionista, se vieron influenciados directamente por este método y estas ideas, ¿no? Y esto va más enfocado también, no nada más a lo abstracto, sino también al expresionismo que se da en, en Alemania y en Francia, acuérdense, ¿no? En Alemania sería el del jinete azul y el del puente y en, y en Francia sería, eh, el faubismo, fobismo. Bueno, entonces, eh, ya que su obra, otra vez, Abstracción y Empatía, o Naturaleza, también lo ven, que dice Naturaleza, eh, proporcionó una justificación teórica para el arte abstracto y no figurativo, algo revolucionario en su tiempo. Pues sí, porque también, eh, va a ser las épocas en que se va a hacer la exposición de, bueno, un poquito después, de Arte Degenerado, que acuérdense que, eh, no le va a gustar mucho a Hitler ese tipo de arte, bueno, eso así, así lo ponen en la historia, pero ya saben que, este, luego vamos a ver el arte degenerado. Hay otro artista que a mí me gusta mucho, que bueno, que no es tan abstracto, pero tampoco es, eh, pues, o sea, bueno, sí figurativo porque reconocemos, ¿no? Que, 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 que es un perro, que es un caballo, pero, eh, como ese expresionismo, acuérdense que el expresionismo se, se va a dividir en, en dos, lo que decíamos, en el alemán y en el francés, que es el fobismo. Entonces, una de las características es el uso de colores antinaturales. Entonces, aquí estamos viendo, pues, estos caballos, estos caballos azules, ¿no? Pero este es un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Franz Marc. Entonces, bueno, que él estaba profundamente interesado en representar no solo la realidad visible, sino las emociones y los estados psicológicos de los seres, eh, vivos. O sea, bueno, no solamente los humanos, sino los animales. Entonces, él tiene esa serie de, de animales así. Están bien padres. Están muy, muy padres. Y vemos, ¿no? O sea, bueno, estos sí tienen volumen. Los de él sí tienen volumen. No son, no son tan planos, ¿no? Mucho también, eh, se empieza a dar, eh, valor. También, eh, al material, ¿no? Al material y a la, y a la, y a la forma del material. O sea, realmente ya no importa tanto la temática, ¿no? No tiene que ser una temática. Aquí está el libro. El libro no tiene esta foto, pero yo la puse para que lo, para que lo vieran, ¿no? Y esto, bueno, esto es lo que dice Google de él, ¿no? Bueno, eh, ya les puse aquí. Ay, no sé, está muy largo. El presente objeto de aprendizaje lleva por título análisis de la obra de arte. Bueno, esto, esto ustedes lo van a, a, ustedes ya lo checan en el, ay, no puede ser. Ya no voy a encontrar el PDF. No voy a encontrar el PDF. No voy a esperar. Dios mío. Ay, ¿dónde está el Excel? ¿Dónde está el Excel? Es que es su computadora. Este, ay. A ver, eh, de todas maneras les puedo pasar el PDF para que ustedes lo vayan, vayan checando la hoja para que no se pierda el tiempo. Ay, que eso me choca. Ahorita iríamos en la página, ya lo mandé. Ah, bueno, que ahí viene el Excel, pero bueno, de todas maneras. Es que, no sé. Oigan, ahí siguen, porque ya ni las oigo hablar. Sí, aquí estamos. Y que no, ya no estarán. Ya me faltan poquitas diapositivas, ahí viene Alexei, dice. Porque no, la verdad, yo no sé dónde dejó. Sigue, ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Ya ve un planeta o un... Planeta, ¿verdad? Pero, pues, ah, ahí viene. Sí, pues es que no sé, no sé por qué les cerré. Bueno, ese video está muy largo, pero ese video les va a decir, o sea, es de una maestra, me imagino, que de teoría del arte española. Y entonces ella les va a decir bien cómo está todo el método. Es que ya no veo el PDF. Ok, entonces, ya casi, ya casi acabo, ya casi acabo. O sea, a lo mejor estos temas luego están de flojera, pero, pues, supuestamente nos ayudan a comprender mejor las obras de arte. Y, bueno, vamos viendo esos datos, ¿no? Como lo que veíamos de Rubens. Entonces, bueno, pues este teórico, o sea, porque hay muchos, muchos métodos, ¿no? También está el método de Arnold Hauser, que va como más a lo sociológico, ¿no? Qué función tiene la obra de arte en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, quién la encarga, por qué la encarga, para qué la encarga, cuál es la función de la obra de arte, ¿no? Y, bueno, él se va más a esa cuestión, ¿no? De, pues, esa cuestión de la, de como el interior, ¿no? La psicología del estilo, ¿no? Entonces, lo esencial de la obra de arte, pues, no va a ser el motivo o el tema, como habíamos visto, que para entrar a la academia, pues, sí tenía que ser el tema histórico, mitológico, este, y retratos, ¿no? O sea, no, aquí esto no es importante. El tema no es importante, sino lo que es importante es el artista y su vida espiritual. Entonces, bueno, su expresión. Y tal vez por eso nosotros conectamos mucho con este tipo de obras. No sé si está por ahí todavía, Mirna, pero lo que ella me dijo es, no inventes las alas de arte, este, del siglo XX, o sea, de los, de los fobistas, de los expresionistas, son las alas que están llenas. Pues, sí, aquí estamos viendo un cuadro de una rusa, que a mí me gusta mucho, que se llama Marianne von Bereskin, que pertenece al expresionismo, este, alemán, al de Kandinsky, al del jinete azul. Entonces, pues, sí, ¿no? La verdad, lo vemos, y bueno, al menos a mí sí me inquieta mucho, ¿no? Y que ayuda a que me inquiete, pues, también ese conocimiento de la teoría del color. Entonces, bueno, para eso hay que saber qué produce cada color, ¿no? Qué estado, en qué estado me puede poner cada color. Y bueno, estamos viendo aquí como unas monjas, ¿no? Que van a subir acá, arriba, ¿no? Como una especie de eremita. Entonces, bueno, el arte como expresión, ¿no? Y también es muy importante, ya aquí, ahora sí, la participación afectiva del espectador. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos este cuadro de la coronación de Napoleón, digo, pues, sí, está impresionante, ¿no? O sea, para empezar, todos los detalles que tiene y todo. Pero tal vez, bueno, a menos que seamos fans de Napoleón, a lo mejor vamos a sentir como esa emoción, ¿no? Sin embargo, en este tipo de cuadros, o sea, nosotros sí tenemos esa participación afectiva. Cuando nosotros vemos la noche estrellada, tenemos esa participación afectiva. Y esto de lo que él habla, ¿no? Que desde todos los tiempos, esto es desde la prehistoria, está esta cuestión de lo figurativo y de lo abstracto, dependiendo si la sociedad, si el individuo es más empático con la naturaleza o está más en caos, ¿no? Y bueno, pues vemos, ¿no?, como si está esto y estas imágenes, ¿no?, que precisamente son expresionistas, ¿no? O sea, la noche estrellada de Van Gogh, es lo que decimos, es la expresión del artista. ¿Por qué? Porque no importa el tema, no importa el motivo, lo que importa es el artista y su vida y cómo nosotros conectamos emocionalmente, psicológicamente, con la obra a través, pues, precisamente de que nos emociona que vemos el gesto, ¿no?, el gesto del artista. O sea, esto es lo que tienen estos cuadros, ¿no?, que tal vez dices, bueno, esto no nos impresiona porque tenga una súper perspectiva y parezca una fotografía, o sea, nos emociona porque estamos viendo cómo, ¿no?, el gesto, el gesto del artista y también el uso de los colores, ¿no?, y pues, la luna, ¿no?, la luna, las estrellas de un tamaño completamente exagerados que no tiene nada que ver con la realidad y que cómo plasma ese movimiento, ¿no?, de la noche. Este cuadro, la mujer con sombrero de Matisse, ¿no?, que también, bueno, pues, no tiene que ver mucho con lo que sería un retrato importante en la academia porque, bueno, no es una reina, no es una noble, es la esposa del pintor y, bueno, no tiene tanto volumen, no tiene colores reales, no tiene un fondo, ¿no?, son más manchas de colores antinaturales y un poco, con un poco de trazo como muy inocente, pero si nosotros recordamos, o sea, Matisse, Matisse era académico, o sea, realmente él sabía dibujar con perspectiva y todas estas cosas, simplemente desarrolló este tipo de pintura, ¿no?, para expresar otras cosas. Aquí estamos viendo este cuadro de Kirchner, creo que Mirna vio cuadros de Kirchner, este, ¿no?, y es una escena de la calle de, de una calle de Berlín que nos está representando, pues, eso, ¿no?, el dinamismo de una ciudad urbana y en la noche, ¿no?, imagínense, ¿no?, periodo entre guerras y Berlín, o sea, una ciudad que mucho más moderna, siempre digo que Toluca definitivamente, ¿no?, o sea, tenía más vida y más cultura y más modernidad de lo que Toluca tiene. Y, bueno, pero como representan las figuras, ¿no?, muy angulosas y el uso del color, ¿no?, para darnos como ese estado, pues, sí, muy, muy sombrío, ¿no?, también como, como el cine, como el cine alemán. Y las características del expresionismo, ya sea alemano o francés, pues, es eso, ¿no?, el uso de color intenso, ¿no?, como lo estamos viendo aquí, pero también es antinatural, o sea, aquí dice, ¿no?, colores vivos, no naturales, y se utilizan precisamente como lo que se quiere es que el espectador, ya se busca que el espectador tenga una emoción cuando ve el cuadro, pues, por eso estamos usando este tipo de colores para evocar emociones fuertes, ¿no?, y se contrastan mucho, por eso sí saben lo de la teoría del color. La distorsión de las formas, ¿no?, porque también como ya existe la fotografía y como ya el arte también se está desligando de la representación tal cual, las formas se pueden distorsionar, como también lo vamos a ver en el cubismo, ¿no?, que se ven reaccionados. Entonces, las formas y las proporciones de las figuras se distorsionan para enfatizar sentimientos y estados de ánimo, ¿no?, y pues sí, porque estamos viendo estas personas, tienen también un cuadro de unas mujeres con unos abrigos verdes que parecen cuervos, o sea, las mujeres al estar tan angulosas, el rostro y esto, pues, parecen cuervos. Entonces, pues, lo que se está buscando es eso, ¿no?, enfatizar esto, tensión, dramatismo, ¿no?, por eso las líneas también son muy enérgicas, ¿no?, líneas de las obras expresionistas suelen ser fuertes, a veces vamos a notar que tienen como delineado, un poquito como en el gótico también, como en el románico, ¿no?, que se está delineando la figura y iluminando, ¿no? Fuertes, dinámicas y a menudo angulosas contribuyendo a un sentido de tensión y dramatismo, y los temas, temas de angustia, ¿no?, soledad, miseria, miedo, alineación, todo como está reflejando un poquito de la ansiedad y malestar de la época, porque, pues, es lo que estamos hablando, ¿no?, un periodo de guerras, bueno, siempre ha habido guerras, pero acuérdense que la que llaman la primer gran guerra va a ser la primera, la de 1914, fíjense.